Balances críticos para el mercantilismo, por ejemplo, en este título, El mercantilismo de nuestros días. Allí hablan sobre, por ejemplo, confundir la riqueza material con bienestar económico. Es una de las primeras críticas que se les hace. Luego, creer que la riqueza de la nación estaba en la acumulación de metales preciosos. Luego, el intervencionismo estatal, el reglamentismo, el proteccionismo, el poblacionismo, la balanza comercial favorable, el colonialismo, el estímulo a la industria del comercio, el nacionalismo, los bajos salarios, restricción a la importación de artículos suntuarios, el trabajo como eje fundamental del desarrollo. Todas esas cosas se pueden discutir y eso está aquí desde la página 50 en el libro de Armando Herrerías. Y ahora que hemos entrado a la fisiocracia, les vamos a leer algunas de las críticas que hace Armando Herrerías a esto. Primero, el decir, la afirmación de que exclusivamente la tierra es la causa del producto neto o es la causa de la riqueza, en la actualidad ha sido totalmente desautorizada por los hechos. Los países que se dedican preponderantemente a la agricultura no son ricos, más bien son pobres. Luego, el impuesto único. Frente a los impuestos que en Francia ponían los mercantilistas, ellos dicen que debe haber un impuesto único. Había, ahí buscaban una igualdad ante la ley de la agricultura, de la industria. Y esto debería hacerlo el Estado. Pero ¿cómo hacerlo si estamos en un Estado abstencionista? Ellos no creen en la participación del Estado. Allí una contradicción. El orden natural. Para justificar esto, ¿se acuerdan? Los mercantilistas, los fisiócratas decían de que las leyes económicas son iguales a las leyes naturales. Sin embargo, al hablar del orden natural, no presentaron argumentos científicos los fisiócratas para esto. Simplemente, dijeron, ese orden natural se supone que es a partir de la religión. La planificación, sugieren, son los primeros, los fisiócratas los que sugieren la planificación. Que después fue desarrollado, por supuesto, por el socialismo. Pero la fisiocracia, sus postulados del liberalismo y su crítica al Estado han dado pie a la Revolución francesa. Esta es una de las, digamos, algunos elementos que pueden servir de base para ir construyendo un balance crítico acerca del fisiocratismo. Luego, este, se puede empezar criticando también los supuestos. Y esos supuestos los vuelvo a recordar. Esos supuestos se dieron para qué, para explicar el funcionamiento de la tabla económica y del producto neto. En esto, la tabla económica reconoce tres sectores. La clase productiva, terratenientes y la clase industrial. La única que genera el producto neto es la clase productiva. La tabla económica es el hecho de cómo es que se distribuyen sus compras y sus ventas entre estas tres clases, ¿no? Esa es la tabla económica. Y el producto neto, eso ya lo habíamos hablado, viene a ser esto de acá, estos dos mil. Porque en el supuesto de que los, la clase productiva no pagaría alquileres o rentas a los terratenientes, esto es lo que queda. Después de haberse mantenido y mantener a las otras clases, eso vendría a ser el producto neto. Entonces, los supuestos, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? Que existe un sistema de arriendo en todas las tierras. Esto no es así. Históricamente, los mismos terratenientes trabajaron en el campo para desarrollarlo. En su obra, El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin da cuenta de la vía Juncker, es el camino prusiano, donde los terratenientes, ¿no? Comenzaron a comprar maquinarias, a modernizarse. Entonces, el agro se desarrolla en forma capitalista. Y luego, la vía Farmer, aplicada en Estados Unidos, donde se le da, pues, una cantidad de tierras máxima a los granjeros para que la cultiven. Y obviamente, allí desarrollaron una especie de capitalismo, ¿no? Entonces, estas dos vías, la vía Juncker y la vía Farmer, niegan este primer supuesto. El segundo supuesto, que los precios son constantes. En realidad, no existe un solo país que tenga inflación cero. Todos los países tienen inflaciones, claro, pequeñas, no manejables. Y eso se convierte incluso en un incentivo para los productores, porque le están pagando cada vez más por sus productos, ¿ya? Entonces, no es, pues, es irreal ese supuesto, ¿no? Que elaboran los fisiócratas. No existe circulación en el seno de una misma clase. Ya le estamos diciendo de que dentro de las clases sociales hay estratos, hay diferencias, y dentro de ellas, pues, hay siempre circulación. Por ejemplo, un burgués o un capitalista que haya producido telas, estas las vende, por decir, a un sector metal mecánico, y del sector metal mecánico también compra maquinaria. Entonces, hay relaciones. Es otro supuesto que es irreal. Y el cuarto, en vez de ser un supuesto, más bien es una recomendación, que todas las compras entre clases se puede sumar, ¿no? En una suma total única, y eso es una especie de producto bruto interno, ¿no? Y lo de la reproducción simple, eso me está preocupando, porque es un concepto que fue desarrollado por Marx posteriormente, ¿no? La producción está compuesta por el capital constante, lo que se gasta en, digamos, maquinarias, en insumos, capital variable, que es el pago a los trabajadores, y la plusvalía, que es la ganancia de los capitalistas, ¿no? Esto sería entonces la producción, ¿ya? Supongamos que para el primer año, les voy a mostrar lo que estoy haciendo en la hoja, para que se entiendan. Supongamos que el primer año se gasta 20 en capital constante, en capital variable se gasta 10, y como el capital variable debe ser igual a la plusvalía, este, también 10. Sumando todo eso, la producción nos da de 40, ¿ya? La producción es 40. Pero resulta que hay una situación en la que la plusvalía, que es la ganancia del capitalista, el capitalista lo ha gastado todo, lo gasta los 10 que han sido su ganancia, completamente. Al próximo año, al segundo año, comienza a producir bajo las mismas circunstancias anteriores, o sea, 20 en capital constante, 10 en capital variable, y también va a obtener 10 de ganancia total, va a obtener 40 en su producción. Entonces, ¿a cuánto ha crecido la producción? 0%. No ha crecido nada. Se ha producido lo mismo que el año pasado. Eso es, esa circunstancia se llama reproducción simple. Reproducción simple. El supuesto es que toda la ganancia se lo gasta el capitalista y para el siguiente año se vuelven con las mismas condiciones. Pero resulta que este capitalista, otro capitalista, hablamos de otro capitalista, supongamos que esos 10 de ganancia no se los haya gastado completamente. Supongamos que gaste la mitad, ya, 5. Entonces, para el segundo año viene con, digamos, distribuyendo equitativamente sería 2.5 para incrementar el capital constante, 2.5 era 20, ahora es 22.5. El capital variable era 10, ahora es 12.5. Y como la ganancia debe ser igual al capital variable, entonces, también 12.5. sumando todo esto nos va a dar 47.5 ya, el PBI o la producción. Y entonces, si comparamos con el 40 inicial, vamos a tener que ha habido un crecimiento de 7.5. La producción ha crecido en 7.5. a eso se llama la reproducción ampliada. ¿Ya? Y eso, este, bueno, los muestro aquí, es, este, digamos, matemática básica, pues, muchas veces, este, nos acomplejamos, ¿no? Cuando vemos una ecuación, una matriz, y no es así, pues, esto es sumas y restas simplemente, ¿ya? Y que, bueno, si quieren ustedes profundizar, les recomiendo este libro de Virgilio Roel, que fue un profesor de economía en la San Marcos, el libro, este, se llama teoría económica marxista, y ahí habla de la reproducción simple y la reproducción ampliada del capital. Entonces, ahí lo tienen, pues, la reproducción simple y la reproducción ampliada. Sobre esto, quiero decir, finalmente, que esto no es real, pues, porque estamos suponiendo de que el capitalista no reinvierte y realmente invierte. Cada año, este, incrementa su, digamos, su producción, ¿no? Entonces, lo que más se presenta es la reproducción ampliada y no la reproducción simple. Pero ellos están suponiendo para que se cumpla la tabla económica y el producto neto, que solamente existe reproducción simple. Entonces, todos los supuestos, casi todos los supuestos, a excepción del supuesto de, son irreales. Allí podemos criticar, podemos criticar al fisiocratismo, ¿no? ¿Qué es que demuestra, pues, que la producción de un país se distribuye entre estas tres clases? El capital circula entre estas tres clases, ¿no? Y se está incorporando, pues, al análisis los conceptos de clases sociales, circulación, apropiación de excedentes, distribución, rentas, etc. Y aquí, este, quiero un poco comentarles acerca de, de los exámenes, ¿no? Ya les he dicho que se les va a subir dos puntos sobre la nota, el examen que han tenido. en segundo lugar, nosotros pensamos, seguimos pensando como en secundaria, pero ustedes entiendan que vivimos en otra circunstancia, la pandemia. O sea, no me consta que eso que han que han respondido ustedes, este, lo hayan hecho íntegramente, si no han visto, pues, estos pavos, lo que hay sobre eso, y sobre eso han querido responder, ¿no? Y les he resuelto la prueba también para demostrarles sus errores. Muchas de esas cosas las hemos hablado en clases. El examen tenía cierto grado de complejidad, debe tener cierto grado de complejidad, porque si no sería fácil, pues, agarro, saco una foto a esto, y ya tengo, me ponen las preguntas y de ahí comienzo a responder, eso no es, pues, ¿qué estoy aprendiendo? No estoy aprendiendo nada, ¿no? Donde vamos a aprender es cuando hagamos críticas, y se les está dando algunos, digamos, pautas, ¿no? Así deben responder, ahorita se le está diciendo, por ejemplo, los supuestos, hay que criticarlos, porque no son reales, la validez de los supuestos, el realismo de los supuestos, no son reales, y cuando son reales, se puede criticar más rápidamente, ¿no? y por supuesto extendernos de repente en el caso peruano, pues, si este, el fisiocratismo como factor, si implementamos el fisiocratismo, el Perú se va a desarrollar, ¿no? No, pues, porque, digamos, la agricultura, si no trabaja de la mano con la industria, va a seguir siendo tan ineficiente como es ahora, ¿no? La agricultura genera solamente el 7% del PBI y no tenemos una agricultura, digamos, transformada, si no seguimos exportando materias primas, ¿no? de repente con algunos estándares de calidad, en el Perú somos, pues, el segundo país productor de espárragos, ¿no? El primero es China y ciertamente se les ha capacitado a los trabajadores sobre cómo envasar los productos, los agricultores cómo producirlos, ahora está teniendo gran aceptación en el mercado internacional, la palta, los arándanos, este, varios productos, ¿no? Pero la contribución al PBI sigue siendo muy baja, pues, los que contribuyen más son los productos mineros, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, una falla. Nosotros exportamos materias primas sin mayor contenido de valor agregado. Ganaríamos más que en vez de estar exportando papa, exportemos harina de papa. O sea, le sacamos a la papa el 80% de agua, ¿no? Que está compuesto es agua y no pierde sus cualidades nutritivas si exportamos como harina de papa. Pero para eso que se necesita, se necesita, pues, este, capitales, tecnologías, dinero, ¿no? es todo un, digamos, hay una discusión sobre eso, ¿no? Quinto lugar, se oponen al consumo de bienes de lujo y de esto hemos hablado ya, ¿no? Los impuestos directos que son los que recaen a la renta, patrimonio y utilidad de las personas deberían ser más que los indirectos que recae al pueblo. Dentro de los impuestos indirectos está una especie de IGB, pues, recae sobre la producción y el consumo, ¿no? Entonces, ellos piensan que deberían ponerse más impuestos a los que más tienen y eso sería lo lógico, ¿no? Los más ricos que paguen más impuestos pero si haces eso lo que vas a generar es de que estos inversionistas que se le están subiendo sus impuestos agarren sus capitales y se vayan a otro país que le cobre menos impuestos porque se presenta el efecto lafer, ¿no? O si no que están que estén evadiendo pues el pago o que exista digamos un gran porcentaje de informalidad en ese país entonces también se puede criticar sexto proponen la creación de una nación agrícola los empresarios rurales serían capaces de transformar la agricultura y este se convertiría en el sector clave generador de excedentes no cabe duda de que hay que apoyar a la a la agricultura nuestra agricultura en el Perú todavía es este es tradicional sobre todo en la sierra hay que volver pues a los del instituto de investigación el INEA por ejemplo hay que volver a digamos implementar o apoyar el centro experimental la raya de la UNSAC eso permitiría pues digamos generar estas investigaciones generar semillas de diversas variedades de papa de quinoa estar investigando continuamente que hacemos con nuestros camellios sudamericanos hablamos de la ganadería que es una actividad conexa eso y no hay nada de eso pues bueno esto que está aquí en forma de ecuaciones corresponde a Virgilio Roel introducción a los métodos cuantitativos en la economía se llama el libro ¿no? la producción bruta total según Roel de los fisiócratas sería igual a la producción bruta del sector agrícola y la producción del este digamos de la clase estéril ¿no? ¿no? bien si me estoy cerciorando que estamos dictando la clase a veces se se va pues el internet y entonces el punto A de la ecuación ¿no? según los fisiócratos la producción bruta total es igual a la producción bruta del sector agrícola más la producción bruta de la clase estéril en segundo lugar la función de la producción agrícola es igual a la productividad del trabajador agrícola a la extensión del territorio empleado es función que digo y las condiciones climáticas y la función de producción manufacturera es este de de esa manera ¿no? un coeficiente el coeficiente es la relación del producto estéril respecto al producto agrícola quedando la función de la producción bruta total de esta manera esta ecuación entonces si quisiéramos hacer un correr datos para comprobar que realmente esto se da pues se puede hacer ¿no? se llenan de datos y según Waldo Mendoza que es el ministro de economía ahora es profesor nadie lo ha hecho ¿no? por lo menos no se tiene publicaciones sobre sobre eso ¿no? son otros modelos que se común y finalmente este eso es cuánto podríamos nosotros este hablar del mercantilismo a eso de de aquí a 20 minutos vamos a estar entrando a las exposiciones ¿no? he visto que un grupo ya lo tiene listo incluso pero tenemos que ir avanzando también este lo que nos toca desarrollar ahora es la escuela clásica y antes de entrar a en este power este tengo 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 otros digamos gráficos para entenderlos ¿no? a la escuela clásica la escuela clásica pues es una escuela que surge en Gran Bretaña y allí se consideran a este Adam Smith y David Ricardo creo que un grupo incluso de ahí sí este fíjense tanto que hablamos de crítica no me acordaba al mercantilismo aquí lo tenemos está he copiado nomás lo que les pero a veces las palabras las lleva el viento ¿no? esto de acá lo de Armando herrerías ya críticas al mercantilismo y críticas al fisiocratismo y también a los clásicos intervencionismo estatal sí que el estado intervenga a la economía es conveniente o no ahí tienes que tener tu opinión el reglamentismo el excesivo uso de reglamento de leyes ¿no? el tercero el crecimiento poblacional que es un factor de desarrollo o no proteccionismo el estado debe participar en la economía protegiendo a la industria y al comercio el quinto el nacionalismo el estado debe digamos luchar proteger su territorio sus recursos naturales colonialismo un país debe tener colonias del cual abastecerse de materias primas y vender productos con eso uno tiene una ventaja metalismo el creer de que la riqueza de la nación está en la mayor cantidad de oro y plata y las críticas al fisiocratismo se pueden poner en estos puntos solo la tierra origina el producto neto eso se puede discutir segundo el irrealismo de los supuestos hemos hablado ahora que los supuestos para que se cumpla este la tabla económica el producto neto se levantan algo de cinco supuestos y que son irreales los los hemos hablado pero si me pones en tu examen esos son supuestos irreales que te voy a calificar tendrías que señalarme cada porque son irreales cada uno de ellos para tomarte en cuenta el gran error que comete esta pregunta las he hecho ya varios semestres pero profesor porque me pone dos puntos valía la pregunta valía cuatro puntos este me ha puesto dos y he respondido bien si pues has respondido bien los planteamientos o sea los mercantilistas dicen de que la riqueza de la nación está en la mayor cantidad de oro y plata en el incremento de la población y en la participación del estado eso está bien por eso tiene los dos puntos pero lo que se te ha pedido es que hagas un balance crítico y hacer un balance crítico consiste en ver los aspectos positivos los aspectos negativos y aquí tienes esos temas que te pueden servir de base críticas al fisiocratismo si pues si estás de acuerdo o no y tampoco me pongo si estoy de acuerdo con que la tierra la tierra es la única fuente que origina el productor de acuerdo con los fisiocratas eso te voy a calificar el sustentar eso pues susténtame por qué la tierra es el factor que genera riqueza puede ser porque de repente da alimentación a todos participa medianamente en la generación de empleo y en la creación del PBI algo de eso en tercer lugar para sustentar el orden natural lo que hemos hablado no aportan argumentos científicos sino más bien religiosos uno de los aspectos positivos del liberalismo viene a ser este el que el estado no participe en la economía sino dejar en libertad a las fuerzas del mercado pero también tiene sus aspectos negativos pues si dejas en libertad a las fuerzas del mercado y el estado no interviene vas a generar especulación ¿por qué el gobierno no ha intervenido antes con el precio de las medicinas? había una situación de especulación un paracetamol de costar creo 80 centavos pasó a costar 3 4 4 soles y el estado ¿por qué no hizo nada? por eso porque el libre mercado después por supuesto ya tardíamente fue regulando algunas cosas ¿no? o sea el liberalismo no es pues la última palabra la panacea para solucionar todos nuestros males ¿no? tiene sus ventajas y desventajas y eso hay que discutirlo un aporte sería que la tabla económica y eso lo comentamos también sirve de base para que se cree la tabla del insumo producto por Leon Tir que es una tabla donde se calcula el PBI pero también este las interrelaciones ¿no? que se presentan entre este los diversos sectores de la economía ¿ya? eso hay que tomar en cuenta y bueno y estamos estábamos empezando no tengo tiempo de terminar acerca de los clásicos que hoy día comenzaremos a hablar sobre los planteamientos clásicos bueno eso es para ayudarles ¿no? en que puedan este no estamos adelantando yo me acuerdo cuando se les habló sobre este porque el pensamiento económico surge recién en el esclavismo se les dijo esta es una pregunta que he tomado en exámenes anteriores y se habló pero no sé pues nadie le ha tomado nota algunos dos tres personas creo esas cosas que se hablaron ya entraban en el examen igual estoy diciendo o sea no los voy a sorprender en el examen el profesor nos ha pedido que va a poner balances críticos y no ha puesto ni uno si les voy a poner hay que estar preparándonos para eso tenemos que ser pues estratégicos ¿no? para hacerlo y por favor tampoco traten de pasarse información entre ustedes porque uno falla fallan los demás los mismos errores se cometen ya entonces este ya no falta mucho el primer grupo para exponer cuál hay que poner sus powers el día de hoy vamos a hablar sobre Franco Keisner y la escuela de los fisio cratas vamos a tocar algunos algunas definiciones comenzamos los fisio cratas aparecieron en francia hacia finales de la época mercantilista el inicio de esta escuela se puede datar de los años 1756 en adelante cuando Keisner publicó su primer libro sobre economía y la influencia de los fisio cratas perduró más allá de las dos décadas durante las cuales guiaron el mundo en el pensamiento económico la escuela terminó en 1776 cuando Turgok otro representante de esta escuela perdió su elevada posición en el gobierno francés y Adam Smith publicó su investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones los antecedentes históricos de la escuela de los fisiócratas la fisiocracia fue una reacción al mercantilismo en esa época y a las características feudales del antiguo régimen que imperaba en Francia pero no logró escapar completamente de los conceptos medievales que dominaban en ese periodo que permeaban a la sociedad francesa la escuela de fisiócratas tuvo una duración entre los años 1756 y 1776 un tema importante de los fisiócratas son los principios fundamentales son cinco y entre ellos que se podría decir tenía algo de de algo fuera del lugar era el principio la y la y pasa acá tenemos una representación gráfica en donde la malla le dice en cuanto a la educación de mi hijo soy firme creyente del leice fe o sea dejar pasar dejar hacer acá vamos a explicarlo más detalladamente todos esos principios el primer principio es orden natural los fisiócratas introdujeron la idea del orden natural en el pensamiento económico el término fisiócrata significa regla de la naturaleza conforme a esta idea las leyes de la naturaleza gobiernan a las sociedades según ellos así como las descubiertas por Newton un claro ejemplo donde esa ley gobierna el mundo físico entonces todas las actividades humanas se deben poner en armonía según ellos con las leyes naturales y acá ese principio leice fue el que significa dejar hacer o dejar pasar esta frase es atribuida Vincent de Korn que significa dejar que las personas hagan lo que les parezca sin la interferencia del gobierno de manera que los fisiócratas se oponían a casi todas las restricciones federales mercantilistas y gubernamentales también ellos favorecían la libertad de empresa en el país y el libre comercio en el extranjero ellos pusieron énfasis en la agricultura los los fisiócratas pensaban que la industria del comercio y las profesiones eran útiles pero un poco como inmóviles algo así porque simplemente reproducían el valor consumido en forma de materia prima nada más y que ellos proponían que sólo la agricultura era productiva también en alguna manera quizá la minería pero esto debido a que originaban un excedente tanto la agricultura como la minería un simple producto neto por encima del valor de los recursos utilizados en esa producción al otro principio impuestos a los terratenientes puesto que para los fisiócratas sólo la agricultura producía un excedente que el terrateniente recibía en forma de una renta sólo éste debería pagar impuestos todos los impuestos que se imponían a otros se parecerían en cualquier forma al terrateniente de alguna otra forma y aquí el impuesto directo sobre el terrateniente era preferible a los impuestos indirectos que se incrementaban a medida que pasaban a otros la interrelación de la economía otro principio de los fisiócratas en particular Kessna y los fisiócratas analizaron el flujo circular de los bienes y el dinero dentro de una economía dada algunas contribuciones de Kessna digo de los fisiócratas en general ellos eligieron a los agricultores capitalistas como figuras claves para el desarrollo de la economía francesa pero tal vez ellos se equivocaron en dos aspectos primero los industriales y los trabajadores emergían con preeminencia en el crecimiento económico mientras que la agricultura se declinaba el otro segundo aspecto es que en Francia había más campesinos que grandes empresas agrícolas puesto que la que la tierra en ese entonces permanecía en manos de la nobreza y un impuesto a la propiedad de la tierra hubiera frenado el consumo suntuario y bueno sin embargo los fisiócratas también hicieron algunas contribuciones hacia la economía una es examinar a la sociedad como un todo y dentro de esto es la contribución que se conoce como el tablero económico de Kessner y entra el diagrama de fruto económico la contabilidad del interés nacional y otra contribución es la ley de los rendimientos decrecientes que se acredita a Maldus y a Ricardo y otro también otro aspecto sería que los fisiócratas originaron el análisis de los cambios y la incidencia en los impuestos que hoy en día es una parte importante en la microeconomía voy a dar el pase a mi compañera Mónica y ella va a hablar de Frankos Case adelante compañera Mónica continuando con la exposición yo les voy a hablar de Frankos Case Case era hijo de un propietario de tierras fue fundador y líder de la escuela fisiócrata también fue educado para ser médico Case ascendió hasta llegar a ser médico de la corte de Luis decimo quinto y de Madame de Pompolo en 1750 conoció a Burney y muy pronto se llevó a interesar más en la economía que en la medicina siguiente por favor en 1757 en un artículo Keisnes observó que las pequeñas granjas eran incapaces de utilizar los métodos más productivos y estaba a favor de las grandes granjas administradas por empresarios anticipando las grandes empresas agrícolas que han surgido en esta época para Keisnes la circulación de la riqueza y los bienes de la economía eran como la circulación de la sangre en el cuerpo ambas se ajustaban al orden natural y ambas se podían comprender mediante un análisis cuidadoso también Keisnes creía que las leyes hechas por las personas debían estar en armonía con las leyes naturales el tablero económico fue construido para el rey de Francia en 1758 que describía el flujo circular de los bienes y el dinero en una economía ideal y libremente competitiva era el primer análisis sistemático del flujo de la riqueza y en lo que más adelante se llegaría a llamar una base macroeconómica el tablero de Keisnes el tablero de Keisnes delinea los gastos y por consiguiente los ingresos recibidos por los agricultores terratenientes y la clase que está conformada por fabricantes y comerciantes para Keisnes la tierra es propiedad de los terratenientes y los agricultores vienen a ser la clase punitiva los agricultores no solo deben satisfacer sus necesidades sino también las necesidades de los terratenientes que serían el rey la iglesia y los servidores públicos además la producción de los agricultores provee las necesidades a la clase estéril la tabla muestra la forma en la cual circula el producto neto entre las tres clases y cómo reproduce cada año vamos a observar el gráfico en la columna primeramente en la columna izquierda vamos a suponer que los agricultores empiezan con un producto bruto anual de 5 mil millones de libras de estos 2 mil millones de libras se utiliza como gasto de producción necesarios para proporcionar alimentos y semilla para los agricultores mismos esto deja 3 mil millones de libras de alimentos para su venta en la columna del medio podemos observar que los teratenientes empiezan con 2 mil millones de libras que es la renta que pagaban los agricultores durante el ciclo anterior y los de la clase estéril que se encuentra en la columna derecha empiezan con 2 mil millones de libras de bienes fabricados durante el ciclo anterior ahora los teratenientes utilizan 2 mil millones de libras para comprarle mil millones de bienes fabricados a la clase estéril que estaría presentada por la fecha B como podemos observar y mil millones de alimentos de los agricultores que estaría presentado por la fecha B entonces los agricultores utilizan 2 mil millones de libras de ingreso por sus ventas para comprar mil millones de libras de bienes fabricados a la clase estéril que estaría presentada por la fecha C ahora la clase estéril tiene 2 mil millones de libras tras sus ventas a los agricultores y a los teratenientes seguidamente la clase estéril les compra a los agricultores alimentos y materia prima con un valor de 2 mil millones de libras que estaría presentada por la fecha D después de la transacción que muestra la fecha D el ciclo se vuelve a repetir o sea es un ciclo continuo siguiente por favor algunos observadores han comentado que el tablero de crisis implica que la clase fabricante se queda sin ningunos sin ningunos bienes fabricados para superven consumo pero Ronald Meek presentó una solución para este problema que implica que el tamaño de la clase estéril es solo de la mitad de la clase productiva esto quiere decir que no necesitan todos los 2 mil millones de libras de alimentos y materia prima que les compra a los agricultores que está representada por la fecha D que acabamos de ver en el gráfico anterior en vez de ello exporta parte de los alimentos como una forma de pagar los bienes fabricados e importados siguiente por favor el tablero económico de Kessnes prestigió el análisis de inversión nacional y colocó los cimientos del trabajo estadístico para describir la economía Kessnes también decía que un exceso de lujos en forma de decoración puede arruinar rápidamente con su magnificencia una noción opulenta también Kessnes pensaba que tenía un pensamiento tanto medieval esto es evidente en su glorificación de la agricultura y en su creencia contraria a otros sociócratas de que el gobierno debería fijar las tasas de interés Kessnes también provocó la idea de un precio justo pero creía que un mercado libre más que las regulaciones de la realidad lo lograría mejor ahora mi compañero va a continuar con la exposición continuando con la exposición veremos la relación que existe entre Kessnes y el diagrama de flujo circular ya vimos en qué consiste el tablero económico de Kessnes este tablero también es predecesor del diagrama de flujo circular a menudo lo podemos encontrar en los primeros capítulos de los libros de texto sobre los principios de economía contemporánea el tablero de Kessnes delinea los flujos del gasto o del ingreso en tres clases agricultores terratenientes y fabricantes comerciantes su tabla implica flujos contrarios de bienes y servicios reales por ejemplo los fabricantes y los comerciantes reciben un ingreso o sea un flujo un flujo monetario a cambio de bienes que sería un flujo real que se mueve en dirección opuesta siguiente pero el diagrama de flujo circular moderno le atribuye su origen a Frank Nike y no a Kessnail Nike desarrolló su rueda de la riqueza en la universidad de Chicago a inicios de 1930 el diagrama de flujo circular delinea tanto los flujos monetarios como los reales además de dividir la economía en dos sectores hogares y negocios en vez de las tres clases de Kessnail que eran los agricultores terratenientes y fabricantes comerciantes también el diagrama muestra dos mercados el mercado de recursos y el mercado de productos en el mercado de recursos son los hogares los que proporcionan los recursos y los negocios los demandan en cambio en el mercado de productos son los negocios los que proporcionan productos y los hogares lo demandan tanto el tablero de Kessnail y el diagrama de flujo circular implican una red interrelacionada entre la toma de decisiones económicas y la actividad económica siguiente paso a explicar en qué consiste el diagrama de flujo circular intervienen dos agentes económicos por un lado los negocios que serían las empresas los cuales producen bienes y servicios para vender en una economía y por otro lado tenemos los hogares que serían las familias que necesitan satisfacer sus necesidades mediante la compra de bienes y servicios comencemos los negocios ofertan bienes y servicios en el mercado de productos los hogares demandan bienes y servicios en el mercado de productos entonces los hogares hacen un gasto en consumo mientras que para los negocios es un ingreso eso sería la primera etapa pero para poder producir los negocios necesitan factores de producción o sea recursos y los hogares necesitan ingresos para satisfacer sus necesidades en eso consiste la segunda etapa comencemos los negocios demandan recursos como trabajo capital capacidad empresarial en el mercado de recursos los hogares salen a ofrecer su trabajo capital su capacidad empresarial al mercado de recursos entonces obtener esos recursos a los negocios les genera costos en cambio a los hogares les genera un ingreso de acuerdo al recurso ofrecido puede ser salarios rentas intereses o utilidades gracias gracias el proviene de una familia sefardí judía que no acepta su boda con Priscila Anne Wilkinson se hizo rico a una muy temprana edad en el mercado de valores dedicó el resto de su vida al estudio de las matemáticas y las ciencias naturales fue a partir de 1799 que empezó su estudio sobre la economía se dio conocer en el ámbito económico con su folleto el alto precio del oro pertenece al liberalismo económico y es uno de los pensadores más importantes de la economía clásica y uno de los economistas más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Maltos fue el pionero de la macroeconomía moderna con el análisis del circuito de producción de la república y su estudio de la relación entre beneficios y salarios influyente en teorías economistas como Piero Sarker influyen influencias de otros pensadores su pensamiento económico se enriqueció gracias a las lecturas de Adam Smith así como su amistad con Thomas Maltos además de ello este economista sirvió de influencia a una serie de pensadores que surgirían años después entre ellos Carlos Marx John Stuart Milt y Keynes obra económica más importante fue sin duda principios de economía política y tributación se publicó en 1817 y es el principal reflejo de la economía de aquella época según David Ricardo el objetivo más difícil de la economía consiste en determinar las leyes que regulan la distribución para dar respuesta a este problema desarrolló la teoría de valor y otra teoría de distribución además de esta obra destacan ensayos cartas siempre el número de notas en las que plasmó importantes aportaciones teorías económicas de David Ricardo primero la teoría de la ventaja comparativa que nos muestra la ventaja que tiene un país en la producción de un bien respecto a otro la segunda la ley del hierro de los sueldos que nos muestra que los salarios tienden a tener un nivel mínimo que corresponde a las necesidades básicas de los obreros y el tercero la teoría de la equivalencia ricardiana que nos muestra que el déficit fiscal de un país no afecta su demanda agregada estas teorías van a desarrollar mis compañeros siguientes ya a continuación la teoría de la ventaja comparativa este modelo de la ventaja comparativa es desarrollado por David Ricardo como respuesta y mejor a la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith según el punto de vista aportado por David Ricardo en el siglo XIX los países especializan en la producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costes relativamente más bajos aunque un país produzca dos bienes más baratos que otro debería especializarse en la producción de ese bien con el coste de oportunidad menor cada país en cuestión se especializa en aquello en lo que sea más eficiente a la misma vez importará el resto de productos en los que son más signific en términos de producción aunque un país no tenga una ventaja absoluta al producir algún bien podrá especializarse en aquellas mercancías en las que encuentre una ventaja comparativa mayor y poder participar finalmente en el mercado internacional en este sentido puede potenciar el comercio exterior siguiente esta esta teoría es uno de los principales alegatos a favor del comercio libre ya que proporciona a un país la libertad de crear un bien sin ningún tipo de injerencia entonces se trata de la idea básica de que los países eligen especializarse para poder comerciar en actividades donde tienen cierta ventaja en lugar de producir lo que hacen mejor de forma relativa por lo tanto la diferencia con la teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith radica en que no se produce lo que un país le cueste menos sino que con el menor coste operativo siguiente la ley de hierro de los sueldos la ley de hierro de los sueldos también es conocida como la ley de bronce de los salarios es el argumento según el cual los salarios tienden naturalmente hacia un nivel mínimo que corresponden a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores toda subida de salarios además de una pérdida de beneficio hace bajar el valor de los bienes cuyo capital es más desgastable cualquier incremento de los salarios sobre este nivel llevará a un incremento de la población y entonces el amuento de la competencia por obtener un empleo hará que los salarios se reduzcan de nuevo a ese mínimo los salarios deben quedarse en un nivel mediante el cual aseguren unas condiciones de subsistencia mínimas al trabajador a fin de que se mantenga la población ocupada siguiente a continuación en este cuadro se muestra un resumen de lo anterior si el salario sube la población se incrementa y hay una mayor oferta por ende los salarios vuelven a bajar en el siguiente caso si el salario es inferior la población disminuye entonces hay un escasez de mano de obra y hace que los salarios aumenten siguiendo con la exposición les explicaré sobre la teoría de la equivalencia ricardiana para explicar esa teoría nos haremos la siguiente pregunta ¿cuál es el impacto que tiene el financiamiento de los gastos públicos? siguiente si el estado quiere financiar sus gastos tiene dos opciones subir los impuestos o subir la deuda pública veamos el siguiente ejemplo tenemos dos países que han recaudado en impuestos un millón de dólares un millón quinientos mil en gastos del sector público y tiene un déficit fiscal de quinientos mil dólares el gobierno necesita financiar los quinientos mil dólares del déficit fiscal que gasta sobre sus ingresos ¿cómo pueden resolver los gobiernos este problema siguiente supongamos que el país uno decide aumentar los impuestos a un millón quinientos mil dólares el déficit fiscal sería igual a cero al igual que su deuda en cambio el país dos decide endeudarse y no aumentar los impuestos contrayendo así una deuda de quinientos mil dólares ¿hay alguna diferencia entre estas dos situaciones? pues se observa que la subida de los impuestos va a contraer la actividad económica disminuyendo el ingreso disponible haciendo que las personas consuman menos y por lo tanto el PIB va a disminuir en el país dos que no está subiendo los impuestos sucederá lo mismo esta fue un interrogante que se hizo David Ricardo siguiente de de a la teoría de la equivalencia ricardiana tenemos que la deuda pública de hoy generará más impuestos en un futuro el sistema de financiamiento es irrelevante dado que en ambos casos tiene que subir los impuestos lo único que variaría sería el momento en el cual aumente la gente entendería las limitaciones presupuestarias del gobierno entonces continuaría gastando igual con o sin impuestos ya que entenderían que su ingreso disponible disminuirá hoy o en un futuro a esto se le llamó la equivalencia ricardiana que más adelante será conocida como la neutralidad de la deuda siguiente críticas a David Ricardo la teoría de la ventaja comparativa puede producir una desventaja para países con economía débil además la globalización del mercado puede hacer el comercio internacional en comercio interregional y así las ventajas absolutas son más importantes que las ventajas comparativas siguiente otra de las críticas hacia su ley de hierro de los sueldos para muchos economistas en países ricos los salarios suben al tiempo que la población disminuye socialistas como Karl Max criticaron la base de esta teoría económica basada en los pensamientos de Thomas Malthus para él la humanidad está destinada a vivir en la pobreza porque si los salarios crecen la población también crece siguiente la teoría de la equivalencia ricardiana fue mal vista por algunos pensadores la mayoría de ellos contemporáneos Ricardo J. Barrow critica que la aplicación de esta teoría implica errores sistemáticos que harán que la deuda pública aumente la demanda agregada no obstante omitió el hecho del crecimiento de la economía y de la población que constituye una gran diferencia a la bueno ya hemos concluido con las exposiciones y con las clases nos veríamos el día miércoles es